4 de junio de 1940, muere Enrique Mosconi. Agosto de 1922. El entonces coronel Mosconi, director de aeronáutica, dispone que varios aviones vuelen desde el Palomar hasta distintos puntos fronterizos de nuestro país. Se trata de un entrenamiento que no llegará a hacerse. La compañía extranjera Standard Oil, encargada de abastecer de combustible, se niega a hacerlo. De inmediato, Mosconi se entrevista con el gerente de la Standard Oil, quien le confirma que solo aceptando las condiciones de su compañía, los aviones argentinos podrán volar. El subsuelo argentino es rico en petróleo. Sin embargo, las mismas compañías que lo explotan se muestran renuentes a venderlo al Estado. En su libro, La batalla del petróleo, Mosconi cuenta, me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales a romper los trusts. Designado director general de YPF en ese año, cumplió con su juramento. Con el golpe de Estado de 1930, terminó su gestión. Al frente del Ministerio de Agricultura, del cual dependía YPF, la dictadura nombró a Horacio B. Carvarela, un abogado estrechamente vinculado a una de las compañías extranjeras que se disputaba en la explotación del petróleo. Hoy, la televisión pública te invita a hacer memoria. Gracias. 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 Gracias.